qué rollo plebes el día de hoy comenzamos la temporada 11 de go battle league de la cual ya hablamos bastante en el vídeo anterior sobre pues que iba a traer copas premios recompensas etcétera etcétera y vamos a usar esta temporada para renovar un poquito el canal como pueden ver hay un overlay nuevo y quiero su opinión sincera les gusta lo odian lo detestan lo aman o qué les parece obviamente tenemos la liga en turno arriba esta ocasión va a ser liga super 1500 y tenemos los tres pokemon del equipo recomendado olvidé decirlo estas son recomendaciones para yoto y liga super estos primeros dos equipos van a ser para yoto y los siguientes dos van a ser para liga super abierta tenemos como mencioné los pokemon y con sus respectivos ataques a su mano derecha también pienso poner los ives cuando son equipos específicos de un solo vídeo los ives abajito del pokemon como ya lo hemos ido haciendo así que díganme por favor qué les parece también e intenté hacerlos un poquito más coloridos poniendo el color del tipo en el nombre por ejemplo chispa que es tipo eléctrico pues le pusimos amarillito tajo aéreo que es tipo volador le pusimos un tono azulado bola sombra que es tipo fantasma le pusimos un tono un poquito lila como del color de los de fantasma así que nuevamente les digo díganme qué opinan y pues vamos mejorando poquito a poquito este es el segundo equipo que recomiendo para la copa yoto que la verdad me gustó bastante este equipo lo usé en directo por eso un poquito la calidad tan vea que tenemos al buen sudo huevo de elite tenemos al buen y un plus que la verdad bastante bueno es muy fuerte con el nuevo acrobata 10 de 10 recomendado y tenemos al buen gran bull oscuro que ya saben que gran bull pues que les puedo decir gente que les puedo decir que ustedes no hayan experimentado de primera mano pega demasiado demasiado fuerte si lo ponen que no tiene un fuego no tiene un veneno no tiene un acero gran bull destroza absolutamente lo que le pongan encima obviamente necesita escudos porque gran bull no es el que más aguante y bueno aparte es oscuro así que va a estar pegando bastante más pero absolutamente todo 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 le va a estar doliendo también aprovecharé para decir sí que opinan más que nada de esta temporada van a jugar full van a tener que practicar que eso es lo que yo recomiendo altamente practicar practicando no se concentre tanto en un equipo practiquen las mecánicas del juego practiquen el contar básicos practiquen la tabla de tipos practiquen todo lo que puedan porque la siguiente temporada se viene absolutamente con todos recordamos que también tenemos los regionales y el camino al mundial clasificatorio esta temporada que creo que nos han dado más noticias pero bueno recuerden que ahí está y nunca se sabe capaz uno de nosotros ahí gana el buen mundial o un regional y se lleva algunos poderosos premios pero bueno eso de una verdad está muy bien en esta copa le hace conter a pues a la mayoría de los siniestros a skarmory que es un pokémon muy pero muy dominante incluso contra poques como los agua con lantum le va muy bien por el buen terremoto aquí él le cambió un poquito estos ya son equipos recomendados para liga súper abierta aquí le cambió un poquito los colores a los ataques ahora pueden ver que todos son blancos así que díganme si le gusta más que todos sean blancos un color neutro que todo se veía como más parejo si le gusta más con el color de cada tipo en específico creo que los dos se ven bastante bien igual si tienen alguna opinión sobre algo que agregarle algo que quitarle totalmente recibida en los comentarios este equipo también me gustó bastante así que es el buen scrap y él y de cambio seguro el buen tráiler que ya saben que es muy pero muy bueno uno de los mejores porque es de cambio seguro junto con segue life y para cerrar al buen 90s alola que la verdad está muy muy buena mente saluda sin duda si te quitas a la chanclita encima si te quitas a bastión que creo que son sus mayores pues con terse incluso ni de pin creo que este match sale unido win y nos pone bastante problemas estaba hecho me gustó mucho fue muy muy cerrado aunque el rival tenía bastante ventaja sobre mí y como les digo en este saldrá una muy buena opción para la liga tanto ni de polvo como el buen encanto en cantor está usando un poquito más porque recuerden que warring también va a entrar o entró muy fuerte en el meta y con encanto simplemente destrozas a warring lo puedes farmear bastante bien porque pues le pegas muy duro y si fuese con ni de polvo pues ni de polvo casi casi están curando al warring ocupas satinar múltiples brillo mágico y con encanto pues simplemente le pegas le pegas le pegas apuros básicos apuros encanto y ustedes díganme nuevamente que van a estar jugando esta primera temporada van a estar jugando la yoto que honestamente fue bastante divertida no me puedo quejar me gustó mucho fue muy muy divertida como después lo como les mencioné y la liga super pues la vieja confiable gente la liga super quien no la ama y la odia la misma y es la copa suma y la copa chanclita una copa que creo que todos hemos jugado alguna vez este es el siguiente equipo que es el buen doble y el tipo lo utilicé al final de la temporada termina como en 3250 más o menos y la verdad es un equipo que me gusta mucho me gusta mucho todo el daño que pueda ser encargados es decir que hay un pega muy fuerte metero bola carga muy rápido a luz bola sombra salen extremadamente rápido y pues son son poques que aguantan no son los poques más tanques del mundo pero si le das un poquito ventaja energía si se farmean un poque si les das escudos pueden deshacerte equipos completos he tenido ocasiones donde incluso el frotlas tiene que bajar toda la vida al bastión y lo ha logrado el buen suamper pues le pega muy duro incluso a los plantas con hidrocañón aunque sea resistido así que es un equipo que recomiendo bastante ese equipo muy divertido y es un equipo con principios muy muy básicos de contar de saber manejar energía de saber cuánto farmear de saber cuándo atrapar un cargado etcétera etcétera así que altamente recomendado para iniciar para cerrar cualquier temporada a menos que ocurra algún cambio que pues no se han anunciado cambios para esta temporada y muy probablemente se mantenga así hasta la siguiente temporada en el cual ya veremos en teoría todos los bugs todo el lag en resuelto en su mayoría porque recuerden que al final del día no hay juego perfecto siempre va a ver esos detallitos pero bueno estos son los tres aquí los cuatro equipitos que les recomiendo para iniciar esta temporada con todo recuerden darme su reto alimentación en los comentarios súper importante gente hay que ir mejorando poco a poco y también voy a intentar traer un poquito más de diversidad al canal tal vez regresemos con los blogs para hacer un poquito más entretenido y aprovechar estos nuevos esta nueva temporada de alola que se avecina en pokemon go y nunca se sabe puede salir algo interesante andando por ahí y grabando así que como siempre digo muchas gracias por este vídeo recuerda like comentar suscribirse y nos vemos hasta la próxima y